A través de las redes sociales se difundió un video por uno de los cabecillas y que también mencionaban que se encontraba un policía en ese video. También corría el rumor de que tal vez el Estado había llegado a un consenso directamente con las mafias. ¿Eso de qué va? ¿Considera que eso tiene que ir por esa vía? Mire, si es que usted en su pregunta me está diciendo de que si es que hubo algún pacto con las bandas o con la mafia, yo dejo de ser gobernador. Me parecería totalmente repugnante el hecho de que el gobierno haya pensado en que se genere un pacto, que estoy totalmente convencido de que no es así. Y es por ello que inclusive cuando se suscitó las intervenciones en los diferentes pabellones de la penitenciaría de Guayaquil, que como efecto colateral generó que en Esmeraldas de que existe un grupo delictivo organizado predominante, generaran estos ataques simultáneos en varios puntos de la ciudad, donde hubo coches bombas, amenazas de una bomba afuera de la fiscalía. Y también ahí aprovechan los trolls para comenzar a descontextualizar videos. No todos, algunos. Dentro de esos algunos son los que se hacen viral. ¿Qué coincidencia esa, no? De que justamente se hace viral un video donde supuestamente en los bajos de la gobernación estaba existiendo un ataque o que cruce de balas entre la fuerza pública y delincuentes. Nosotros que estábamos allí y mirábamos y en ese momento nos dimos cuenta de que era una noticia falsa. Había otro video en el cual un joven sostiene una niña en brazos y una docente o maestra creo que se tira al piso mientras se escuchan los disparos de bala. Era el cruce de balas, eso sí, en el sector de la Huacharaca, donde las Fuerzas Armadas estaban también interpelando o interponiendo la fuerza también contra otro grupo delictivo organizado. Entonces, esas son las cosas que están sucediendo en Esmeraldas y que no estamos dispuestos los esmeraldeños y las esmeraldeñas a quedarnos callados. Al contrario, como gobernador, yo le he planteado inclusive al presidente de la República cuando se estaba suscitando en Esmeraldas, yo le dije, señor presidente, quizás sea importante pensar en que en Esmeraldas se la declara en excepción. Pero después dije, voy a tomar y a revisar a través de la Mesa Provincial de Seguridad con los reportes, tanto de las Fuerzas Armadas como los reportes al mismo tiempo de Policía Nacional si esto es prudente, porque en Esmeraldas han existido bastantes estados de excepción y nosotros obviamente sabemos que es una herramienta, porque a ver, el estado de excepción no es que resuelve el problema y ya tenemos paz. Es solamente una herramienta que tiene la Fuerza Pública para poder ingresar a los diferentes sectores sin impedimento de la ley que se puedan hacer allanamientos, sin necesidad de orden de juez competentes y todo ese bla, bla, bla que ya nos conocemos.